José Delgado tras las cámaras, a continuación por JDTV. ¿Qué tal amigos de JDTV, José Delgado Televisión? Estamos aquí en el bloque 7 de la Flor de Bastión, donde los moradores nos han llamado, están cansados, también dicen de tantas cosas que ocurren en este sitio. ¿A dónde es mío? ¿A dónde es? Le gusta el alma que quiere hablar contigo, pero loco habla bien. Siempre. Se prende una bola y no la afloja. O sea, más respeto amigo. Estamos conociendo la gente aquí, amigo. ¿Qué les pasa? Yo estoy escomiendo, ¿por qué es lo que te pasa a ti? Pero si viene la falta de respeto, ¿qué te pasa? No, me da falta de respeto, estoy escomiendo y viene a montar la loja. Me estoy preguntando. Oye, no patea el gato. Aquí está moviendo. ¿Qué le pasa al señor? No, no, no. No pasa nada. En este momento está como orando, no sabemos qué está haciendo el señor. cubriendo los alimentos. Está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? En este sitio. Ah. ¿Por dónde es el hueco? ¿Qué le llaman? Eso. Eso es por ahí, abajísimo. ¿Por qué lado? Tenía que ir bajar, bajar, subir y se para allá. A lo bien aquí. La people como siempre, a lo bien aquí. Con José Delgado y Canal 1. Mucho respeto. Hay que tener cuidado por aquí. ¿Por qué? ¿Sí o yo o no? No, no aquí. ¿Quién ha dicho que hay que tener? Todo aquí, todo tranquilo, todo acá. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? No sale, no está firmando nada. Con mucho respeto. Harta gente cochina. Como ya se ha votado el transmiso. ¡Mira! ¡Mira! ¡Harta! ¡Harta! Y le acusan de aquí de Mercado. Nosotros no somos porque aquí pasa tres veces el recogedor de basura. ¿Usted reclama? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es que aquí vamos a reclamar. Y la gente se pone... No es que votan de noche. Es que votan de noche. Toda la noche ahí amanece un montón de basura. Pero mire como tenemos ahí la basura que no se puede ni caminar los niños. Supuestamente para los niños. Dicen que son en el mercado. El mercado no tiene que ver nada con esto. ¿Pero quién vota la basura? Los moradores mismos son los que vienen y ya sacan de noche la basura. ¿A dónde votan? ¿Pero quién votan? Los moradores de los alrededores. Los moradores mismos. Ellos son los puercos. ¿Pero ustedes han hablado con esta gente? No. Es que no hacen caso. No hacen caso. Nunca hacen caso. Vienen y dejan o pagan los hacheros que andan por ahí para que voten la basura. Y ellos son los que vienen a dejar la basura. ¿Los hacheros? ¿Cuánto les pagan a los hacheros? Pagan 25 centavos. Ellos con 25 centavos se contentan. Por eso es el que viene a la basura. ¿Ustedes no reclaman porque los hacheros? Nosotros reclamamos. ¿A quién? No podemos hacer nada. Pero hay una gran verdad que en la noche los moradores de aquí mismo ellos son los que sacan la basura y la vienen a dejar tirados. No depende de la gente del mercado. La gente del mercado es unida. Trabaja, recoge y ellos mismos tratamos de dejar todo recogido. La gente de los colectivos vienen, bajan, tiran, tiran, tiran por la ventana. Y miren, ustedes se cuentan. ¿Qué gente del mercado va a tener así? También en la noche también aquí frecuentan demasiados pillos en moto, roban la delincuencia. Así es aquí. Esto ya viene desde hace años atrás. Esto ya es como quien dice ya 9, 10 de la noche. Hasta los mismos policías ya también ellos saben que esto es peligroso. Por ahí se parquean. Igual salen corriendo, aunque usted no lo crea así. ¿A usted le ha tocado enfrentarse con estos pillos? A veces, a veces cuando sí piden una moneda, piden 25, 50 centavos. A veces uno no les quiere dar, pero porque también son gente del sector. Uno prefiere no estar en ese sistema. Caballero, ¿cómo está? Yo regular tres cuartos, dígame. ¿Cómo ha pasado? De cerca los he visto y les he dicho, oye, lo que estás haciendo no está bien. Eso te lleva a la muerte inmediata. ¿Qué dicen ellos? ¿Sabes lo que es el H? Le destruye los huesos. Yo tengo 56 vueltas y no los tengo ya por Bustos. He estado en la provincia del Oro. He estado en Machala. Cuando la droga pasaba y no era controlada. Y no me volví adicto. ¿Usted sí estuvo realmente donde las papas queman? Claro. Yo de aquí mismo estoy en el infierno. ¿En el infierno? ¿Aquí mismo está en el infierno? ¿Qué quiere decir en el infierno? Que es verdad. Estamos viviendo, como dice la zozobra, en cada instante, en cada momento y en cada esquina. Y que esos chicos, para que puedan salir adelante, tienen que por lo menos recibir un sueldito, para que esos chicos no salgan... ¿Un sueldito? No. 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 dan no quiere informar nada yo creo que si se capacitaron y si no pues por favor capacita lo mejor gracias porque esto es una desgracia que nosotros los pobres los moradores de flor de bastión estamos viviendo compañeros si aquí aquí la gente que no respeta el horario de basura de cuando uno tiene que pasar salgan a la hora que mire el frente como han hecho lo de la escuela la gente como los moradores mismos no respetan el horario aquí pasamos bien lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes cogemos aquí no es justo que pongan ahí en la escuela no es mire cómo han hecho eso estamos recogiendo retrocede que ustedes son los cochinos nosotros cochinos si nosotros venimos y limpiamos esto para que no se vea si vamos a hacer nuestro cochino claro es multa un sueldo básico pero la gente no comprende pues eso mismo la gente le echa la culpa a puerto olimpio que es sucio ahorita no y mire esto mire si es justo esto mire imagínese si es justo pues si necesita ayuda para todos los que están en droga pues por qué amigo para poder salir adelante para dejar el vicio pues no es que así no no hay nada pues eso de cancha de nada aquí por eso que la gente está los otros los jóvenes estamos perdidos en droga porque no no hay nada pues no hay nada aquí para extraerse la mente me entiendes si no me van a ganar cualquier 50 centavos o cualquier así sea palajama que te dice sabe que flaco sabe que voy también la basura para que para que te ganes un plato de comida si me entiendes y tú qué haces con mucho gusto pero claro vota es el mejor de estar robando mejores pili mosca gracias a veces al malo se llama lo se llama los tráfico aquí si se llama mucho tráfico hace falta vigilante hace falta aquí que venga a vigilar trabajar porque mucho tráfico es aquí no 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 se puede entrar mucho tráfico a veces aquí hay que arreglar también al fondo si todo bonito no se está portando mal no gusta lo bien me está portando papá está entrando malas intenciones nada 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 más intenciones nada seguro seguro se lo digo el antes de esos de dios como puedo estar seguro yo para que se le diga yo para que le diga no me dio ya no anda con los malos pensamientos cuando se le quitaron ya los malos pensamientos años 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 ya votando todo por la derecha trabajando por poco para normal hasta la entrada de la 8 antes de tía voy con unos pasajeritos y tengo que irnos a dejar hay motos particulares que vienen de otro lado y se meten a robar nosotros trabajamos aquí o al sirio en mi caso llevo llevo cinco años trabajando hasta la entrada la 8 claro vamos de mañana un compañero lo asaltaron abajo en la estación unos de la de la favela que vienen unos morenos de la favela para allá para la por socio vivienda por ahí que pasó le asaltaron le sacaron un revólver y un cuchillo dos negros y se le robaron la plata del día que tenía lograron ubicar a esos tipos no corrieron a una zanja se metieron al campo y se perdieron no se los vio más y no se lo sigue mucho porque andan armados andan con revolverán de cualquier cantidad de robando a uno lo roban a lo menos en la entrada nosotros pasamos por san inacio ese otro lo más duro que puede haber san inacio lo más duro harto ladrón harto fumón todo usted le ha tocado enfrentarse con él claro toca darles plata si no dicen si no se les da su moneda ya te robamos ya de tal y cual y después la gente pregúntale ellos saben ellos tienen que adentro también hacia dónde vamos aquí aquí vamos a la entrada de la 8 antes de llegar al día y tenemos nosotros la parada pero la gente ya sabe muy bien lo que es la entrada de la 8 donde vienen yo no sé yo no voy para que yo voy a poner a valerio es gente mala recién hace 15 unos unos 20 días cogieron al violador al velma y un violador que ha violado más de 10 mujeres adentro donde en san inacio y la gente no dice nada de miedo si ha violado pero ahí lo acusaron como por cuatro algo así está como por 14 años está preso ya pero uno ya lo conoce en el miedo y hacia orivia por un lado no ya no se paga piso pero hay bastante gente que no lo conocen mamás nada más a las mujeres que las andan violando porque tiene miedo señor y mucho miedo de la señora ella es de las señores de adentro miedo porque porque son ladrones y uno le tiene miedo pues a los ladrones no respetan a nadie como se defiende cuando estos tipos que dicen lo que ellos quieren lo que les da la gana no eso no 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 temen a nadie en elante delante de todo el pueblo roban dicen verbalidades le insultan todo con machete cuchillo de las señores de adentro moradora ella sabe todo la película la señora que va a ir a veces andan armados con cuchillos con rebol a mi hija le robaron con un rebol en el celular y por gusto porque igual la gente hace lo que la haga y a la estación a la estación de la de esta trisimotor que tal amigo cuál es el bemba no por aquí lo escuchamos pues no sé cuál es no se dice el bemba pero no sé cuál es yo recién vengo ahorita y a los muchachos aquí están todos mis panas tú no era de paso malo no yo no todo bien yo no es derecho aquí el desfile de la gente sí pero no no es malo el desfile en qué sentido así 25 oye presta 25 que quiero poner la librería no 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 dónde está bien va mi hijo no no lo conozco y vea capítulo fue acá capítulo fue y está preso no yo no lo conozco vemos ya está preso ya está preso ya está preso ya está preso ya lo cogieron y tú hasta cuándo van a estar pidiendo plata en vez de ir a trabajar no si tenía mi buen trabajo yo manejaba un aveo sino que ahorita ya me votaron porque sí que esto y se dañó el carro por la paz la palabra no el carro está los dos lo dañamos pues ya para final cómo está todo bien todo bien que andan robando por aquí y rato robo sí más segura porque hay muchos robos sí más segura que estaba violando no no he escuchado eso la gente sin palo de una para que sea la gente cambia el edad un saludo para la banda sin zapatos maria cristina y roberto un saludo que es para la banda sin zapatos ya sabe la banda de consuelo la banda de donde de los sin zapatos esa es la banda de la banda sin zapatos de Cristo del consuelo metido a lo bien elegante buenas tardes jose como le va aquí un amigo más para un amigo más suyo admirador suyo muchas gracias son mirador ya sabe la gente todo bien lo bien dígame la verdad observado que ha venido a hacer compartiendo la gente si ves esa es la nota esa es la gente pobre papá si me entiendes no compagina todo bien papá está mediando aquí la gente que está tributando mi tío así como se gana la gana de la vida la de la vida hasta de uno acá me lleve es que yo hago de mujer pime a cholo sino que la busceta de a veces también quieren montarla de loco no quieren dejar trepar a la gente uno está camillando por derecha y montarla de loco es mejor que venga otra metro vía nomás por acá y que esas buscetas se vayan no no deja camillar pero igual uno la hace acá afuera en el semáforo en la calle como sea trata de ganar ese espacio esa es la banda sin zapatos que estoy con suelo a lo bien mi gente nosotros le pimos de favor maestro muy buenas tardes disculpe vamos a hacer un pequeño choco mi compañero nos permite trabajar está bien así le hablamos está bien los choferes de las ocho de las ocho claro los choferes de las ocho son los que se ponen bravos si me entiendes esa es esa es la verdad esa es la verdad esa es la verdad hágale ahí hágale mi casa ya ve vamos Mara Cristina mi amor mi vida sal a trabajar uy basta Roberto Mara Cristina mi negra hermosa mi negra bella que salgas a trabajar mi amor uy que no quiero salir a trabajar Roberto te estoy diciendo mi amor recuerda que los bebés quedaron en la casa solos y sin comer por favor mi negra hermosa mi negra bella que salgas a trabajar mi vida ya basta 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 Roberto estoy cansada de ti Roberto tu me tienes harta Roberto me dijiste María Cristina mi amor ponte linda guapa bella y hermosa que te voy a llevar a pasear a malecón 2000 y mira donde me has traído Roberto mira mi amor mi vida yo te dije que te iba a llevar a pasear pero en la Valerio mira mi amor recuerda que los bebés se han quedado sin comer en la casa por favor mi amor mi amigo Roberto me tienes pasando vergüenza en estos carros además como me has presentado mira yo te presenté como mi señora esposa como como mi esposa como para la próxima vez que sea como una amiga de confianza no mas porque porque se pone bravo y celoso Roberto como celoso se pone celoso mi novio Roberto tu novio mi novio va aquí presente en este carro Roberto aquí va tu novio presente ahí esta mi novio Roberto el es tu novio por el medial te cuento que el tiene algo que tu no tienes Roberto que el tiene ese flaco que no tengo yo perro 38 pico largo Roberto y yo uy un balaú chiquito que ni explota tu pendejada además te cuento cuéntame se llama Chepo si el se llama Chepo te cuento mi nombre Chepo he tenido una relación sentimental muy bonita de 3 días 3 noches uy que no me besa no me abraza no me ha pedido la prueba del amor este hombre Roberto no te pide la prueba del amor dio todo un caballero conmigo eso esta raro esta raro quieres que se lo pregunte bien mi amor bien Roberto se lo voy a preguntar pero antes de preguntárselo lo voy a enamorar pero como esas aniñadas de esas que dicen así océano océano me tapa un ojo me tapa el otro me tapa el tercero y nada que ver uy míralo ya lo tengo Roberto ya lo tienes ya lo tengo enamorado como va cabrero Chepo Chepo papi mírame cobarde mírame mírame castigame con tu mirada dímelo porque no me toca Chepo mira que mi cuerpo ya pide de ti mira que mi cucaracha ya pide a grito probar tu baigón Chepo dímelo eres chuyabola sufres de la próstata o tienes chikungunya hoy te lo voy a preguntar en el oído para que nadie escuche Chepo pregúntale mi amor pregúntale uy no puede ser Roberto qué pasó Mara Cristina este hombre me ha decepcionado Roberto ¿por qué mi amor? jamás me va a poder tocar ¿por qué no te va a tocar? porque también así igual que yo nosotros camellamos derechos pero los choferes también montan la de loco ahí yo quiero que nosotros estamos haciendo bien una ayuda para nosotros que nos puedan ayudar así si me entiende para nosotros poder camellar así no sé pero donde usted nos lleve para poder salir a otros lados poder trabajar no todos roban no todos todos nos robamos yo trabajo con aquí nadie tú le tomaste la caleta al man allá José anda con pica al man tú le tomaste la caleta al man allá ¿qué cancha te tumbé? el plástico pues no ve que será la vista para el otro lado yo te tumbé no me di cuenta no sé qué te vale no me di cuenta ya me está chato un mensaje de la calle jefe nosotros queremos camellar lo hacemos de esta forma de esta manera porque aparte de que somos gente de calle también somos padres de familia tenemos que llevar un pan a la mesa del hogar solamente lo único que le digo que así como ustedes comen nosotros también comemos en realidad no se lo pedimos de mala forma ni de mala manera solamente traten de ayudarnos y nosotros le ayudaremos a ustedes de una o de otra manera muchas gracias observado a lo bien elegante observado a ver qué hija de ese man ese man ya está hasta la hueva el pelado hay calavera hay que ir a la clínica hay que ir a la clínica hay que ir a la clínica no 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 pasa nada quijada le dicen al man el pelado es avispado el pelado se la gana el pelado quijada el pelado quijada no le ve la quijadota quijada 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 las cosas malas pero ahora no yo desde que tuve mi peladito yo dije la plena la plena que ya no ya voy a camellar voy a aburrir como Pinter si me entiendes pues si mira ve no deja subir mira no deja subir al más oto No lo dejas camellar, al mar lo dejas camellar porque le regalan los helados, por eso no me lo dejas camellar. Vete enero, vete por qué no lo dejas entrar estos tipos. Muchos robos y no respetan, cogen, marcan, no dicen permiso, cuando marcan le cobran un paseo y es más bravo. Por eso conmigo no sube nadie. ¿Usted no lo deja? Nadie, si ya sube, si sube porque aprovecha que hay paradero aquí y la gente sube. Porque son pillos, pillos, hacheros, eso es lo que son. No respetan, suben, cogen, marcan, no dicen ni permiso ni nada. ¿Usted no lo va a dejar aquí? Yo no tengo compromiso con nadie. Dicen que ellos quieren trabajar. Que busque trabajo a otro lado, pero no aquí. ¿Por qué no van a trabajar a otro lado? Por la culpa de ellos le roban a alguien. ¿Para quién es el problema? A ver, tú puedes hacerlo subir lo que dice. Ese es el problema. ¿Se da cuenta bien? No, todos no son así, todos no son así. Hay unos que sí se meten a robar, pero se aprovechan del trabajo de otros. Le cierran la puerta, a veces lo pueden hacer machucar ahí con la puerta. Uno no le va a robar, hay unos que sí se aprovechan del trabajo de otros. ¿Sí lo vio? Son bravos, son chopeles. Son bravos, sí o no. Son violentos. ¿Qué es eso que nosotros hablamos, se ve? Usted se dio cuenta que en lo que usted se trepa, los manes montan la de que te insultan, te cierran la puerta. Tratan mal, tienen que entrar la metrovía nomás para acá y sacar todos esos carros nomás así. Tienen que mandar metrovía nomás así. No la deja trabajar ya, pero usted sabe que mete vaga, mete ociosa. A chopeles, le placer meter la mano porque a veces son y son las personas que no quieren apoyar a la gente y placer meterle la mano. O sea, nosotros no andamos haciendo nada. Oselga, estamos de llenarte con la cola y los panes, ya me está entrando rebeldía a mí, ¿sí me entiendes? Ya me está entrando rebeldía. ¿Para que no haya rebeldía? Dele la, dele la. Tres colas, tres colas, esa es Oselga. ¿Cuál es la cola y los panes? Agradecido porque la pena que usted viene acá y escucha a la gente, ¿sí me entiendes? Que nosotros nos está ahogando, ¿sí me entiendes? Para trabajar. Vea y nos conozca y sepa que nosotros andamos camellando por derecha y que no andamos haciendo nada malo, ¿sí me entiendes? Que nosotros andamos haciendo show y es la pena que nos ganamos la vida por derecha. Lo que pasa es lo siguiente, mira que muchas personas nosotros trabajamos honradamente, uno por uno. A veces le toca ya tomarse todas las aguas en mano. Pero hay pelados que están por izquierda, ¿sí me entiendes? Cuando unos suben a trabajar otros suben a lo malo y nos confunden a todos. Mira aquí, la mayoría de nosotros trabajan esto, otros en jugo. Pero ya, pero los choferes según ellos el temor es que nos roben. Pero a veces son bien egoístas y no hacen que uno propere, ¿sí me entiendes? Nada más, alguna otra cosita. Nada más. Me porté grosero y casi le falta respeto. Aparte, por lo que uno está, pues en este problema, si me entiendes. En el vicio y ya. Así toca. Te quiero más, nada más. Grenda la cola, pues. Jodian. Miren, ve cómo marginan la gente, si ve, que no es mentira. Usted le va a pagar y de ese cuenta, mire, que como que le estuviéramos pidiendo. Usted le va a comprar, tiene la plata, le está pidiendo. Yo quiero pegar una improvisada para la gente que en realidad no. Ponme la pista, mi negro, que yo voy a improvisar. Yo quiero la pena, la pena. Yo voy a improvisar porque a veces la gente no quiere apoyar. Ve que uno lo único que quiere hacer es trabajar. Salir adelante y por lo menos un pan a la casa llevar. En realidad, me duele mucho ver que la gente sufre harta necesidad. No porque no trabaja, sino porque no hay calidad. En realidad, solamente estamos aquí la gente de La Valerio. Si me entiendes. Demostrando elegancia. Si me entiendes. A los bienes. Para la mami, para el brother. Esa es un saludo para la banda de La Tens y Zapatos. Si me entiendes. Esa es la de Cristo del Consuelo, ñaño. A los bienes. A los bienes, zapata. Ya. Para el fin Ache, me entiendes. Oye, pila con la rosquita, ñaño. Oye, pila la cola, loco, bello. Una leche, leche de soya. Una leche de soya. Leche de soya. Leche de soya. Y un pan. Ya. Y una leche de soya. ¿Qué que le ha inventado uno de esta mañana? Un pan. Una empanada. Una empanada. Estamos con la leona, Ocherga, o la vieja. Ocherga, ustedes arte, legacha. Ocherga, ocherga. Yo pensaba que usted solamente entrevistaba a la gente Pero también le dejaba de comer, José Delgado Por eso que usted se lleva el canal 1 Usted solo se lleva el protagonismo Porque usted es la pena que usted sabe El dolor del pueblo Usted es gente del pueblo Usted sabe, pero usted sabe que la leona no perdona No aguanta paro Uno tiene que comer Y hasta que no coma No puede estar tranquilo José Delgado El hambre es grande Usted sabe la necesidad de la gente Cuando uno no tiene que comer Es duro Esto es lo que pasa cuando los gobiernos No son gobiernos que realmente trabajan Para los pueblos Aumenta la delincuencia, aumenta el abro Aumenta la necesidad en medio de la humanidad Ahora, con el gobierno Lenin Si abre crédito y préstamo para la gente Tal vez este mundo va a cambiar Porque no solamente cambia para la delincuencia Si no, que le digo una cosa La delincuencia proviene del hambre Y la necesidad, como dicen los muchachos Pero falta de desempleo Algunas veces no tienes para ir a ganarte el pan de comida ¿Qué tienes que hacer? Te llora dos, tres hijos con hambre Lo único que tienes que hacer es mirar el otro que lleve más Para poderle quitar o arrancarle algo de ahí ¿Y sabe lo que viene? Viene la verdad de la vida Esa es la verdad de la vida Lo que le dice un maestro Uno tiene que quitar lo que más tiene Es propio, de verdad, la plena Que él sea presidente Pero el más tiene que ser presidente con esa mentalidad ¿Sí me entiendes? Esas mentalidades son pocas Nosotros esperamos que este canal Lleve una influencia y un aviso Para no caer en la derrota de la delincuencia Que nuestro país quede perdido Como lo han hecho muchos países en otros lados Que muchachos de 12, 13 años han cogido una arma Una HK Disparar a otras personas por tal de ganarse un sueldo Con tal de comer a su familia Entonces, si el gobierno ayuda a los pobres Nosotros tal vez la pobreza pueda acabar algún día El robo y la matanza y todo eso se puede acabar En algún momento En un río que ya la gente Ya esté cansada de tantas notas Porque la gente se alcanza de andar Lenín, dale camello a la gente Lenín, dale clínica a los pelados Que están caídos en la droga Yo sé que nadie le dijo que se meta la droga Pero lastimosamente hoy en día Vemos niños de 7, 5 años metidos en la droga Vemos madres con hijos recién nacidos Ya no queremos ver más eso La gente quiere camellar Lenín Delgado La gente quiere camellar Porque la plena es la plena Que es lámpara estar vago Y estar chido Es lo peor Ponte pila Mire, escuche Señor periodista Si nuestro gobierno en esta ocasión Abre una fuente de influencia de trabajo Para la gente adicta La gente drogadicta Toda la gente ladrona Entonces, ¿sabe qué haría esta gente? Que mermaría Porque él obligadamente llevaría a un centro Por ejemplo, un campo Donde sea un campo Una montaña bien grande Donde habrá Mucha influencia de trabajo Donde esta gente va a ganar su sueldo Ellos no van a estar presos Van a estar olvidando la droga Están refugiados, ¿no? Están guardados Pero ganando un sueldo Sabiendo trabajar Cuando ellos salen de ahí Salen unas personas importantes Ganando un sueldo Y su familia no pasarán necesidades No aguantarán hambre ¿No? Esto es lo que debía hacer Un gobierno hace mucho tiempo Buscar una raíz Cómo sacar La influencia De la pobreza Afuera Y llevar Algo mejor A la vida De los seres humanos Llevar un futuro Lleno de abundancia Lleno de comida Lleno de felicidad Lleno de alegría Dándole trabajar Toda la gente vaga Y ayudándolos Como dicen Sacándolos del vicio De la droga Llevándolos a un centro De recreación Pero no A sentarse Llevándolos a trabajar Y a ganar un sueldo Para que ellos sepan Por qué trabajan Por qué viven en el mundo ¿Tú sueñas con algo grande? Claro Yo sueño con ser policía ¿Con ser policía? Claro ¿A combatir a quién? A los ladrones Para la maldad Para que se acabe la maldad ¿Tú también quieres ser? En el país ¿Cómo? Para que se acabe la maldad En el país ¿Te gustaría ser policía? A lo bien Ese es mi sueño Yo soy bachillero ¿Sí me entiendes? Yo tengo 20 años Y quiero ser policía Pero la prenda Quiero ser del guir Quiero ser un man Harta de menza ¿Sí me entiendes? Capucharme hasta acá Y ya quieto ¿Sí me entiendes? A lo bien Tumbarle la puerta A todos esos tráficos Que son mala gente ¿Sabes por qué? Porque a veces Uno lleva 5 centavos menos Y no le quieren coger Visaje Son mala gente A lo bien No, 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 no ¿Sabes? ¿Como policía Tú serías ¿Sí me entiendes? Yo sería Yo le haría la justicia Yo no fuera corrupto ¿Sí me entiendes? ¿Tú te gustaría Ser cabo, capitán, mayor O por lo tanto? A mí me gustaría Ser ¿Sí me entiendes? Un peso pesado ¿Me entiendes? A lo bien ¿A ti te gustaría Mijo Que ser de la policía Cabo? Un capitán De la policía Me gustaría ser a mí Claro Ser mayor Claro Mandar o comandar Un poco de gente Que estén al mando mío ¿Sí me entiendes? Y salir adelante Con mi familia Porque la familia Es el principal Claro ¿Y a ti, mi hijo ¿Qué te gustaría hacer En la policía? Cabo primero Cabo primero Cabo primero ¿Para qué cabo primero? Para así Para mandar así A los A los A los oficiales Sí, ya pues Se metió Ya no vamos a seguir Camellando nosotros Pero del otro lado Del otro lado Del otro lado Ahí nos vamos En esa ocho Ya Vamos a parar De 3P Si hay IP Sí, sí ¿Para que usted vea Con el café? Eso es lo que no nos Cierran la puerta La cierran Cierran la puerta No nos dejan trabajar Vamos, vamos Mira a ver Mira a ver Mira a la puerta ¿Sí ve? Si ve, si ve Que no es mentira Mire, ve Cierran la puerta No dejan trabajar a la gente Ahí es que la gente Se le daña la mente Se le daña el cerebro Y le quieren andar robando Y le quieren hacer maldades Porque no nos apoyan A salir adelante Esa es la problemática De la gente ¿Sí ve? Para camellar Y no quieren dejar Trepar los choferes Mira a ver Ahí nos abrió Ahí nos abrió Vamos, vamos Vamos a camellar Tío Váyelo 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 Gracias Váyelo Pues bien Hola, muy buenas tardes Dámite y caballero Padre y madre de familia Papá, mamá Mire, en esta hermosa tarde Nos hemos subido Dos jóvenes Para ganarnos la vida Mire, sana y honradamente Sin hacerle daño a nadie Sin andarle perjudicándole la vida a nadie Si no, más bien, mira Sacándote una linda y hermosa sonrisa En esta hermosa tarde te voy a presentar A mi negra hermosa A mi negra bella El amor de mi vida María Cristina Mi amor, mi vida Salga a trabajar Muy basta, Roberto María Cristina Mi negra hermosa Mi negra bella Que salgas a trabajar, mi amor Uy, que no quiero salir a trabajar, Roberto Te estoy diciendo Mi amor Recuerda que los bebés Quedaron en la casa Solos y sin comer Por favor, mi negra hermosa Mi negra bella Que salgas a trabajar, mi vida Basta, 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 Roberto Basta Estoy cansada de ti, Roberto Tú me tienes harta, Roberto Me dijiste María Cristina Mi amor Conte linda, guapa, bella y hermosa Que te voy a llevar a pasear A Marecón 2000 Y mira dónde me has traído, Roberto Mira, mi amor, mi vida Yo te dije que te iba a llevar a pasear Pero en Buceta ¿Qué más paseo quieres, mi reina? Eres un cínico, Roberto Me tienes pasando vergüenza En estos carros Además, ¿cómo me has presentado? Mira, yo te presenté Como mi señora esposa ¿Cómo? Como mi esposa Y para la próxima vez Que sea como una amiga de confianza No más ¿Por qué? Porque se pone bravo y celoso, Roberto ¿Bravo y celoso? Sí, se pone celoso ¿Quién? Mi novio, Roberto Sí, mi novio Sí, mi novio va aquí presente En este carro, Roberto ¿Quiere que te lo presente? Pues no te lo voy a presentar Porque la última vez Que te lo presenté Le pegaste, Roberto Mi amor Mi vida Mi negra hermosa Mi negra guapa Mi cosita de peluche No le voy a pegar a tu novio, mi amor Este es que no lo vas a tocar Está bien, Roberto Te lo voy a presentar Míralo Aquí está mi novio, Roberto Aquí está mi macho Por él te dejo, Roberto Sí, porque te cuento Que él tiene algo Que tú no tienes, Roberto Pero que tiene ese flaco Que no tengo yo Perro 38 Pico largo, Roberto Uy, un palaú chiquito Que ni explota tu pendejada Además, te cuento Él se llama Chepo Sí, él se llama Chepo Te cuento Y yo con Chepo He tenido una relación sentimental Mi bonita De tres días, tres noches Uy, que no me besta No me abraza No me ha pedido la prueba del amor Este hombre, Roberto Te lo pide la prueba del amor Todo un caballero conmigo Está raro ¿Quieres que se lo pregunte? Está bien, Roberto Se lo voy a preguntar Pero antes de preguntárselo Lo voy a enamorar Pero como esas aniñadas De esas que dicen así Océano Océano Me tapo un ojo Me tapo el otro Me tapo el tercero Y nada que ver Uy, míralo Ya lo tengo, Roberto Ya lo tienes Enamorado ¿Cómo va a cabrero, Chepo? Chepo, papi Mírame, cobarde Mírame Mírame Castígame con tu mirada Dímelo por qué no me tocas, Chepo Mira que mi cuerpo ya pide de ti Mira que mi cucaracha Ya pide al grito Probar tu vagón, Chepo Dímelo ¿Eres chulla bola? ¿Sufres de la próstata? ¿O tienes chikungunya? Hoy te lo voy a preguntar en el oído Para que nadie escuche, Chepo Pregúntale, mi amor Pregúntale Uy, no puede ser, Roberto ¿Qué pasó? Este hombre me ha decepcionado, Roberto ¿Qué pasó? Yo, mi amor Jamás me va a poder tocar ¿Por qué no te voy a tocar? Uy, porque también Igual que yo Una romita, mi tío Venga, y choquenle Esa cinco ahí, mi tío Deme la mano Esa es, mi tío Sí, mira padre y madre de familia Mira como podrás observar Mira como te podrás dar cuenta Mira, somos dos jóvenes Mira que de esta manera Tratamos de ganarnos la vida Mira, sanos honradamente Y humildemente Mira, sin hacerle daño a nadie Mira como podrás observar Mira, este negrito Con el mayor y debido respeto del mundo Por cada uno de tus respectivos asientos Mira, quedándole sumamente agradecido A ese papito A esa mamita de buen corazón Mira que nos entiende Y nos comprende Y sabe que la garganta duele Mira lo que nazca de tu corazón Lo que valga tu voluntad Estos dos jóvenes Te lo quedamos sumamente agradecido Muchísimas gracias Que tengas un excelente viaje Y que mi Dios te bendiga Y te multiplica Ciento por uno El doble de lo que tú nos brindas Muchísimas gracias Por aquí, mi reina Muy buenas tardes Muchísimas gracias ¿Qué le pareció el chico? No me agradan Sinceramente no me agradan ¿Por qué no le agradan? Porque me parece algo muy obsceno ¿En qué sentido? En que se ponen a decir Que es Esas cosas así como que Muy Muy fuertes Para mi gusto No ¿Te gustó el chico? No ¿Por qué? Porque Está tratando de homosexualidad Y eso no es No es un hueco No lo hablen Sino que Porque hoy en día Ya se puede hablar De todos estos temas Ya no son tanto tabú Pero o sea Como para ganarse la vida Así como que No me parece ¿Qué te gustó? Sí, porque a veces Uno sale bravo Y ya con los chistes Que hacen ellos Ya nos rimos un poco Ya Prefiero que hagan chistes En vez que anden robando Anden haciendo malas cosas Sí, muy bien Muy interesante Muy chistoso Hay que apoyar el talento nacional Bueno, continuamos Para los amigos De José Delgado Televisión Aquí En este sitio Donde los buses Se han revelado Contra ciertos jóvenes A quienes le llegan Hasta nosotros No nos quieren llevar Mira Pero cómale la puerta Que nos cerrará la puerta Vámonos, vámonos aquí A ver Hola, hola Todo bien, salud Al monte Al monte Al monte ¿A dónde van? ¿A dónde van? Un momento Un momento Un momento Un momento Suba de la puerta Por favor Siga para atrás Avance para atrás ¿Quieren ir? Viaje para atrás Es que sí son aquí Suben, se paren En la puerta No quieren avanzar En alguna ocasión Han asaltado En alguna ocasión Han asaltado ¿Qué ha pasado, amigo? Han asaltado Se llevan la plata El cajón Y se le llevan Sí, se le llevan Cogen Sacan la gorra Se ponen Y se llevan En otra ocasión Han robado a los pasajeros ¿Qué ha pasado? Se le llevan las carteras Los celulares Se llevan a los usuarios ¿Por eso que usted No le deja subir? A veces se suben Así al braveo Se suben A veces no hay como Uno pelear con todito No sé Ustedes Tienen la última palabra En eso Uno no puede hacer nada Con el cuchillo En la barriga O donde le pone el arma ¿Qué tiene que hacer usted? Yo iba Haciendo unas compras Y cuando sentí Me sacaron lo que cargaba Y a la carrera Salían Así es Bueno El bude es pequeño Para los amigos De José Delgado Televisión Estamos viajando ¿En qué bude? Línea 33 Faustino Sarmiento Línea 33 Oiga ¿Por qué es tan chiquito Este bude? Mira que yo soy bajo Son así Los buses Ya que este año Más ruedan Ya salen todos Bueno Aquí estamos con el caballero Que le han robado En algunas ocasiones Él dice que A veces La gente le echa la culpa A los choferes Porque supuestamente Ellos abren la puerta Si van en la puerta No se quieren subir De la puerta En todo caso El amigo El amigo ha sido víctima Y se le robo Le meten la mano ahí En el monedero Como está Le cogen Le meten la mano Si le meten la mano Y se llevan como dueño Y hacer con tantos pillos Amigo Ya Uno tiene hasta el botón De pánico Le reacciona Pero la policía Nunca viene Aprovecho Aquí es Aquí es Gracias Gracias A ver Está bajando La Personal Que viene Hacia las cooperativas Del norte De la ciudad Donde se producen Todo este tipo De situaciones Robos Asaltos Hay gente Que ya no se sabe Quién es quién Quién anda trabajando Y quién Adiós 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 Adiós